Y al de mí Cristiak Ingeniero pues estamos viendo que el bloqueo, van dos semanas de bloqueo Está y vemos que la Procuraduría está integrando algunos expedientes ¿Qué nos dice al respecto? Yo creo que es lo normal, la Secretaría de Comunicación y Transportes Tiene la obligación administrativa Así como tiene la obligación con agua de parar el robo de agua de Padres Así tiene la obligación de integrar Estamos bloqueando la carretera Y es correcto que integre una averiguación Se dice que se está estudiando la posibilidad Aparte de cerrar carreteras, también ir a cerrar el acueducto Independencia ¿Es cierto esto? Yo creo que las acciones van a ir subiendo Pues para qué nos vamos tan lejos tenemos aquí la vía O para qué nos vamos tan lejos tenemos el aeropuerto Pero al final de cuentas, el pretender que vayamos al acueducto No queremos enfrentarnos, no queremos que haya un enfrentamiento entre hermanos sonorenses Lo que le pedimos a los de Hermosillo Que tienen derecho a tener agua Que no tienen derecho a apoyar a un gobernador Que desacata la ley Que no tiene el plan B para resolver el problema del agua Sino solamente quiere dividir a los sonorenses El plan B ya deberían de haber empezado al saber que hace tres años No se le permitía que licitara, fíjate, todo lo que ha perdido el gobernador Y todo el dinero que han tirado a la basura Ingeniero, se dice que se ha llevado unas averiguaciones previas ¿Usted está incluido en esa lista? Ojalá, me gusta, me gustaría demostrarle al gobernador Que no nos va a intimidar Y demostrarle a Peña Nieto Que nosotros, como lo prometió él Somos los que defendemos el Estado de Derecho Y creo yo que la averiguación la tienen que integrar Y me gustaría estar ahí para defender mis derechos Y sobre todo dar a conocer cuál es la realidad que está pasando Que ya la conocen, pero que la conozca más gente Ingeniero, se pasa un movimiento ciudadano por el agua Se pasa de las manifestaciones pacíficas a posturas radicales como estas ¿Has asaltado a dónde van a llegar? Bueno, esta no es una postura radical Esta es una postura prudente, inteligente Radical sería que nos vieras con armas Al contrario, si vienen a desalojarnos Nosotros no vamos a pelear Pero volvemos a entrar Y ese es el, a ver quién se cansa primero Pero no estamos radicalizados Tenemos el derecho Y más aquí en la Nación Yaqui Que la carretera La presta a la Federación Para que pasen por ella Como pasa la corriente eléctrica O como pasan otros insumos Entonces, aquí es donde tenemos más protección Porque la Nación Yaqui nos favorece De que no seamos ni intimidados Ni golpeados, ni desalojados Por último, ingeniero, pues se unen La Nación Yaqui Con ustedes ¿Qué le dice, qué me dice al respecto? Estamos unidos desde Desde el principio que empezó el problema Con un pacto del río Yaqui En el río Yaqui En el municipio de Baco Y eso va a ser indestructible Lo que Si nos separamos Si nos dividimos Con el sector social Con los ciudadanos Con el distrito Y con los Yaquis Pueden perjudicarnos Pretendiendo Que esta situación del sur No tenga progreso Nosotros dependemos Del 80% del agua Y del sector agrícola Cosa que La capital del estado Depende mucho Su producto interno bruto De la burocracia Y que no estamos En contra de eso Pero De eso vive mucha gente El desarrollo de Hermosillo Y nosotros No queremos Que le quiten agua A la costa No queremos Que le quiten agua A la producción Queremos Que se resuelva El problema Haciendo más agua Y tenemos capacidad Para hacerla Tenemos mar Para hacerla Tenemos tecnología Para hacerla Lo que no tenemos Es gobernador Es lo único Que no tenemos Yo creo que Les vamos a mandar Uno de los ocho De aquí So I've come to Mexico Because I think it's time I think it's time I think it's time To be continued To be continued To be continued To be continued